Seguimos con el signo de Sagitario. Atención, Sagitario, situaciones de tensión a tu alrededor, cambios en lo referente a tus planes y son cambios que van a generar que tu jornada laboral se dilate. Paciencia con respecto a ello, no fuerzas absolutamente nada. Tu perseverancia y tu fuerza, dice el arcano número 8 del tarot, te va a llevar a la concreción de todo lo que sientas está demorando. Pueden dilatarse las cosas, pero no se van a dejar de dar en temas afectivos. Surge una oportunidad para comenzar una relación, para iniciar una nueva etapa en tu vida, pero tu mente está muy cargada de inseguridad, de miedos y de temor a la traición o a sufrir o que te puedan hacer algún daño. Rompe con esa mentalidad, cambia tu patrón de ideas porque pueden ser más situaciones internas las que frenen tu vida amorosa que externas. Número de suerte es el número 9. Seguimos con el signo de Capricornio. Capricornio, un día de éxito, un día de cambios sorpresivos y cambios favorables que tienes que agradecérselas al universo. Este es un día donde las situaciones de tensión que de alguna manera han estado frenando tu camino terminan. Tus gestiones van a ser positivas, muy seguras y vas a avanzar a lo que tú estés buscando. Incluso vas a tener contactos con gente del extranjero y se puede dar una reunión muy importante con gente que podría estar muy de acuerdo con tus puntos de vista. avanza porque la situación ante lo que tengas que concretar o manifestar se da con éxito. En temas afectivos más bien la situación es un poco contraria. Posibles peleas, posibles malos entendidos. No todo el mundo va a estar de acuerdo con tu punto de vista menos tu pareja y si actúas de una manera compulsiva y directa no te vas a hacer entender. Número de suerte es el número 21. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario vas a reflexionar muy bien con respecto a ese retraso profesional o ese retraso de dinero y cambias de estrategia para poder avanzar y vas a lograr lo que buscas. Fíjate mucho en detalles. Podrías descuidar un asunto que es importante que lo manejes con calma y tú de repente por querer apresurar o finalizar rápidamente te equivoques en alguna gestión. Vas a finalizar el día conversando con respecto a un viaje o un proyecto muy importante que te va a llenar de entusiasmo. En temas afectivos, has analizado muy bien la situación sentimental o vas a entrar en una etapa de análisis muy necesaria siempre para cualquier aspecto de la vida y hoy empiezas a darte un poco de tiempo para ti o bien puedes herirte algún espacio. Vas a hacer cosas con respecto a tu imagen. Esto va a generar una autoestima muy positiva, algo que puede cambiar a futuro tu vida sentimental. Empieza por casa, empieza por uno y hoy te vas a dar cuenta. Número de suerte es el número 2. Finalmente, un signo muy sensible por supuesto, Pisis. Pisis y hoy vas a sacar a flote toda tu sensibilidad. Algo que tú quieres que se consolide, se retrasa. Surgen cambios de planes con respecto a tus proyectos pero te salen las copas en lo referente al pleno profesional y quiere decir puedes vincular tus emociones en temas de trabajo, hacer muy personal un tema que es estrictamente laboral y es aquí donde tú puedes encontrar los frenos y las equivocaciones y el cerrarte en ideas que a ti no te van a beneficiar para nada. Ante cualquier obstáculo, retraso, cambio de planes en lo referente a tus proyectos, una actitud muy emocional no te va a convenir. Trata de mantener más bien una actitud equilibrada. En lo que respecta a la parte sentimental, más bien hoy puedes lograr en este plano lo que tú desees. Si hay una persona distante, vas a manejar con tu habilidad, tu inteligencia y específicamente esa capacidad que tienes para envolver a la gente la opción de reconciliarte. Y si es que te encuentras solo pero te interesa alguien, la situación, si es que tomaste un poquito de iniciativas, puede favorecerte y concretar una relación que a futuro puede ser muy importante. Utiliza esta buena energía que vas a tener para convencer en el amor, llévala al tema del trabajo, así vas a tener un día definitivamente mucho más positivo. Número de suerte, el número 1. Hemos finalizado con estos signos, ya sabes que el viernes a las 3 de la tarde tenemos un contacto directo, haz tu pregunta, fórmúlala muy bien para que podamos tener una respuesta clara con las cartas del tarot 472-8244 y al 445-0340. Son los números para una consulta personal. Ya sabes, prende tu verita de color blanco, invoca la energía de Gabriel para que te dé paz interna y nos encontramos el día de mañana. Buen día.